Esto es Pase Gol Podcast. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los titulares de Pase Gol Podcast. Ronald Koeman fue presentado como nuevo director técnico del Fútbol Club Barcelona y no perdió la oportunidad para hablar de Lionel Messi. Aquí tenemos las declaraciones del DT holandés. Yo no, no sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del mundo que quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es, por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Y si saca rendimiento que él siempre ha demostrado, yo creo que contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contracto. Entonces, quiere decir, es jugador de Barcelona. Pero claro, a partir de hoy, es hablar con él también, claro, porque es capitano, ¿eh? Hay más capitanos del equipo, hay gente mayor. Entonces, a partir de hoy, sí, vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. Tenemos que tomar decisiones, pero en caso de Messi, ojalá que siga más años aquí. El escorpión Romulo Otero ya pasó los exámenes médicos y se convierte en el nuevo refuerzo del Corinthians de Brasil. Estará préstamo durante una temporada en el conjunto brasilero. El Bayern de Múnich y el Olympique de Lyon cumplirán nueve partidos en la Champions League. Se enfrentaron por primera vez en el grupo C de la fase de grupos de la temporada 2000-2001, edición en la cual el Bayern alcanzaría el trofeo. También se midieron en el grupo A en la 2003-2004, en el grupo F en la 2008-2009 y en las semifinales del 2009-2010. Volverán a verse las caras tras 10 años en otra semifinal, la segunda para el Olympique de Lyon en su historia y el Bayern se impone en el mano a mano con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Invitaciones para todos ustedes a que se conecten con nosotros hoy en la noche para analizar lo mejor del partido entre el Olympique de Lyon y el Bayern Múnich. ¡Gracias!